La ciudad de México y de como volver un poco a las raíces a ver, respira y que te dice estábamos re en gracia por eso yo seguiría ¿sabes donde estamos? si, como vivo soy como un GPS humano la masía la masía Ahí conociste a Rodri que te quemó el culo Que te hizo Me mudé acá No puede ser tan caro vivir en Barcelona Quédense que arranca la segunda temporada Eso, dijimos vamos a trabajar con lo que tenemos Con lo que hay y se hace chicos Un equipo de gente hermosa en la casa donde estuvimos viviendo ¿Qué están haciendo chicos? Vamos a poner la canción de Stevie Wonder A manejarse con la matriz que tenemos También darse cuenta que no es algo que uno lo pueda hacer solo ¿Cómo reaccionas cuando algo no sale como querías? ¿Cómo? Cuando la dueña me lo alquiló me dijo ¿Cómo va a ser fresquito en verano? Baño de agua y de luz No, lo que descubrí ahora Dejé en mis amigos el ventilador Porque acá pasás el trapo mojado Y alguien sale También de la habitación va a salir a pisar En el momento que vos terminaste de pasar Ya Pero hay que mirarse con eso, Gordi Qué veranito lindo, ¿no? Que se viene Para el artista es mucho más enriquecedor vivir en una ciudad Porque también la ciudad tiene como un flujo de energía Y de distintas personas que hace que sea mucho más rico Y que también uno se pueda como retroalimentar de otros artistas La segunda temporada viene con todo ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Sí ¿A quién? A el documental A todo, el documental Es como que habíamos planteado un poco esta cosa de Como una estética un poco trash Hostia, te flipas un poco, ¿no? Con el primer plano Yo puedo decir que es una decisión artística Me gusta, me gusta El mago En el tarot Y otro par de personajes Tampoco se les ve la cabeza Porque la cabeza ya está Está fuera del plano Acuérdate que esto es un falso documental Trash Por YouTube No refleja para nada la cutlet de la realidad Empecé terapia también ¿Cómo se llama la terapia? Logoterapia ¿Y cuándo empezó? Me di cuenta de que tenía problemas de ansiedad ¿Y te consideras ansiosa? Sí ¿Te consideras una persona ansiosa? Sí ¿Vos te consideras un hijo ansioso? Sí, bastante Es un hijo que dice Porque en china Ni siquiera nos tomamos el tiempo de escuchar En un hombre O una persona En un hombre Creo que la ansiedad es un poco eso, ¿no? Pensar todo el tiempo en el futuro Se dice como que trabajamos como él aquí y ahora ¿Qué cosas te ayudan a vivir en el presente? Es una pregunta Por ejemplo, me gusta tener mi rutina Tipo ritual Creo que he encontrado un poco como mi espacio Y ciertas actividades me ayudan Nadar Es como un momento en el que, pum, entras Tup, 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 tup Y es agua, voz Me da que todo para el día sea positivo Si vos querés ser un freak Y llevarte a tu cámara, a tu micrófono Y entrevistar a tus amigos Hacelo Las tecnologías están a merced de los artistas Y también significan dinero Y el artista por lo general no tiene dinero Cuando estuve limpiando a las 3 y media Aparece la habitación 5 No Mucha frustración No, es lo que tengo que aprender, me parece No frustración Me gusta trabajar Tengo contrato de trabajo ¡Vamos! ¿Es que hay que filmarlo o no? Todo, chicos, limpio lo que nunca había limpiado Todo Por su casa y la limpieza A ver, a mí el otro día me preguntaron a ti ¿De qué te gustaría vivir? Yo creo que en el cuento No tengo que trabajar ni bartender ni camarero Tipo hacer el showcito que te hace Nada, amor, y me vendo serie en YouTube Pum, astrología Un día de actor Trabajar de actor ¿Un solo día? ¿Sabes que tengo la duda de decir la frase? ¿Cuando la creatividad llegue? ¿Es así que te encuentro trabajando? ¿O es cuando la inspiración llegue? Es que creatividad e inspiración no es lo mismo Bebo las flores Te traigo miel Soy una abeja que va a desaparecer Como que añoro mucho a veces el pasado De ser estudiante, no trabajar como una esclava ¿Ella? No, la historia me va a aparecer Debería que he encontrado un burro muy rápido Así que por lo menos recuperaré algo de pasta Sí, me gusta lo de esto que siempre hablamos La estabilidad Lo que le voy a decir es que puedo Pero en tal horario O sea, porque tengo otra vida Volver a encontrar mi equilibrio Bueno, I've been going through the motions Wondering if anyone can see That I've been looking for something Have you been looking for me? Well, I ain't gonna say no more Enough that I've changed But my God No, they ain't gonna find me Oh, no Cause I hope I used to be I've been looking for a lot of money I've been looking for a lot of money Alita pareció como... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Yo ya estaría aún? No, ¿por qué? A mí me han... Me han echado de muchas casas Es lo mismo que queremos hacer Alita y yo Vivir del cuento Pero vivir del cuento Es hacerse una serie en YouTube Como un traje de YouTuber Rojo con el logo acá Que ya... Como pintarse grafitis Estoy pintando un montón Tocar música El espejo eléctrico Porque esto es espejo eléctrico En el Maya Que necesitaba reflejar Algo que yo Incitaba reflejar Yo creo que Más de la mitad De los artistas Que hay en el mundo Seguramente Mucho más de la mitad Justamente por no animarse A ir más a saco Con esa idea Se quedaron en el camino Que justamente A uno lo pone ansioso Que te cueste tanto Por ahí Dar ese salto Que cuando vos vas con el deseo Después el universo Empieza a salir Toma, toma Eso le dice Julia Cameron En el camino del artista Sincronicidades Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!